Damas y caballeros, buenas noches. Les damos la más cordial y las bienvenidas y comenzamos la calandria musical con Martín Romero, el solterón, música maestro. ¿Por qué me dices que me quieres? ¿Por qué me dices que me amas? ¿Por qué me dices que me amas? ¿Por qué me dices? ¿Por qué me dices que me amas? ¿Por qué me dices que me amas? ¿Por qué me dices que me amas? Se acabó el amor, se acabó el amor 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 Un teló más hermoso, tu chico contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste, no comprende mi alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz, y en mi adiós te deseo lo mejor Pero esté donde esté, nunca voy a olvidarte, yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres amor, para mí no me importa, yo te quiero a morir, sobre todas las cosas De lo más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas, que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste, no comprendo y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz, y en mi adiós te deseo lo mejor Pero esté donde esté, nunca voy a olvidarte, yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres amor, para mí no me importa, yo te quiero a morir, sobre todas las cosas Que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz, y en mi adiós te deseo lo mejor Pero esté donde esté, nunca voy a olvidarte, yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres amor, para mí no me importa, yo te quiero a morir, sobre todas las cosas Si tú quieres amor, para mí no me importa, yo te quiero a morir, sobre todas las cosas No te quiero a morir, sobre todas las cosas Que chulos ojos, los que tiene esa linda joven que estoy mirando Que miradita, esa que me está matando, yo la voy a convencer Es tan bonita, es tan bonita, su hermosura me ha deslumbrado por sus encantos Es tan bonita, yo le voy a hablar de amores, que chulada de mujer Que cuerpo, que cara, que ojitos chiquitos, ojitos que provocan el fuego del amor Que cuerpo, que cara, que ojitos, ojitos que provocan el fuego del amor Que chulos ojos, son luceros que alumbran mi alma cuando me miran Cuando me miran Parece que estoy soñando y no quiero despertar